Uuuuh carpo, que viejo carpo traen que arrancamos la mañana mirá 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 esta no las dos están picando boludo sacá esta doblete muchachos bueno y ahora acá después del carpón mirá amigos agarranada acá que linda amigo mirá 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 están pidiendo por favor no? yo no le llevó la caña a darí es una carpa no puede ser muchachos estaba acá al lado y miren miren lo que es esto perdieron el chancle de camino no uuuu no 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 Volvimos, volvimos, volvimos Mirá, Nacho Está el team acá, eh Está el team, mirá, Ludovico Falta los otros tres que ya Ya están por llegar, ¿no? Estamos esperando acá en la parada técnica Mirá, la parada técnica siempre de Mancusa Ahí está el baño que siempre viene Mirá, venimos cargados Fue de tanto tiempo, muchachos Volvimos a la pesca Seguramente en los adelantos vieron terribles de pescón Allá, que pasa que viene Mancuso Y Cabeza y el Copi Hoy el team Lumo Está aterro, ¿no? Mirá, mirá qué día, papá Estamos en remerita, papá Seis y media de la mañana Ya estamos, mirá ¿Qué es esto, lo de Diego? La nueva gorra de Lumo Adentro, acá afuera llueve ¿Qué están haciendo? ¿Están pidiendo que lo dejen pasar gratis? No tienen plata Capaz que hay que ir a pagar el peaje a nosotros Ahí le vamos a pagar el peaje Bueno, ahora cuando vienen Los mostramos a aquellos Y sí, mirá ¿De dónde viene Mancuso? ¿Volvió Mancuso? Después de tanto tiempo Volvimos a la pesca, ¿no, papá? La rehabilitación fue larga Pero lo logramos Contale los dedos A ver Contale los dedos Ah, José tiene que haber una buena pesca, ¿no? ¿Cómo es? Sí, mal Una gana de sacar un carpón, boludo Mal Mirá, pero trajimos el copero ¡Vamos, copi! Mirá, copi Hoy no copea, hoy pesca, ¿eh? ¿Cómo? Hoy no copea, hoy pesca el área De verdad, está calentando la burra, se verá Tiene buena energía hoy Y el cabezón está durmiendo como siempre ¿Quién? Está durmiendo el cabezón Seguime, seguime, seguime ¿Cómo está? Pará, vamos Está durmiendo Palo con un palo, a ver si me respira Dale que llegamos, dale que llegamos Acá está el Puente Guerrero Uh, no se ve nada, a ver Ahora sí Puente Guerrero, ahí va la Mancuseta Y acá estamos con Nachito Y el Loco El Loco, 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 Loco Mirá Está lindo, está lindo, lindo, lindo Vamos en busca de esas carponas Llegamos, llegamos, llegamos Mirá Nos abre la puerta y todo el amigo Hermosa está, ¿eh? Estamos desesperados Justo llegamos Miren, amigo, lo que es este lugar Todo el verde que hay Ahora paso la data de todo Lo que quiero ahora es ir y armar todo Pero ahora muestro todo detallado como siempre lo hacemos ¿Qué onda, Loco? ¿Qué está haciendo? Estoy armando la caña que nos mandó Cristian de la cueva de pesca y su mujer No, ¿y Joana? Sí Mirá lo que es esto Ah, está bien de estreno, Loco Sí, encima Shimano, ¿eh? Ah, vos no andás con vuelta, ¿no? Nada Calidad, calidad ¿A dónde lo encuentran todo esto? Acá, muchachos Acá le dejamos la dirección acá abajo La cueva de pesca La cueva de pesca Miren, yo también Tuki Vamos a armar todo ya ¿Y quién estaba primero de todo? El Copi Mirá como está desesperado Ya está haciendo cagada, se puso a jugar Armando las granadas, el humo Con HSP, miren lo que es esto Y acá A ver se enfoca Bro, el postre Todo el bajón de las carpas Todo el bajón de las carpas, ¿no? Ay, me da hambre Miren, harina de volumen Terrible, ¿eh? Esta combinación, el de esta Mirá como está el cabezón armando Arma para todas las cañas que armamos, ¿no? Para todas Para todas, dale ¿Qué? Si tengo que armar todas las cañas que trajo mi viejo Es que termina las 8 de la noche Hermano, hace 36 horas que te estoy esperando Le estamos diciendo a papi, dejar más cañas, ¿no? Cuatro cañas yo llevo Pará Le traen el flete y le traen las 25 que dejó Mirá, ya está viniendo la persona con la caña No le crean nada a esta gente Son re mentirosos Le tenemos que empezar a decir Dejar más caña ¿Qué te parecen las gorras nuevas, papá? Pipí, cucú Este tapacuerno me viene, pero Ideal Yo tengo, yo tengo la Edición limitada Edición limitada Mirá lo que es esta La única que hicimos para Ludovica Claro Vamos a mostrar cómo se encarna La granada A la mitad Unimos Y ahí es un poquito más amasado que el otro La diferencia que tiene la granada Es que hay que darle un ratito más para que se meta bien el harinado Ahí adentro Ahí adentro Exacto Y eso es lo que lo va a hacer bancar Y después al meterse el harinado ahí adentro Van con una banda Pero hay que darle un ratito más de amasado Que las líneas que son con resorte Para que aguante Exactamente Para que aguante más Y que haga la explosión en el agua La granada Como siempre Me aleje de la banda Hoy tengo ganas de correr de vuelta A esta le puse Una campanita Y a esta le puse la alarma de pique Cuando se lleve Esto va a girar Va a ser Presiona acá Y va a sonar Y este es el llamador también Así que estamos acá Les quería decir que En el agua El harinado dura una hora y media Tómenlo por reloj Una hora y media Y no toquen la caña hasta Que pase esa hora Y ahí cada hora y media renuevan Renuevan, sí No hace falta Cambiar cada 20 minutos Media hora Quiere ser tranquilo que El harinado, el humo Está a esa hora Trabajando en el agua Y mil gracias a todos los que Están confiando en el humo Cada vez nos mandan cada vez más fotos Nos mandan fotos Nos tiramos la buena onda Y nos estábamos grabando Porque bueno Mucho laburo Y queríamos tener el harinado Y las líneas en todos lados Y aparte a mi viejo Le había agarrado una gripe Que estaba hecho pelota Pero ya volvió Miren como está Mancuso Y ahí vamos a armar el refugio Al viejo Miren muchachos Copi Con Mancuso Pusimos Media sombra De los amigos de Backup Terrible Ahora vamos como va Bien, bien, bien Miren lo que es esto Un espectáculo Esta la tienen que pedir Vela De 4 metros por 3 Una locura Miren como queda el auto El auto Y nosotros Refugiados Del solcito Cubre una banda Miren Ahí se dan cuenta La sombra Un espectáculo Acá les dejo Las redes sociales Vayan a seguirlo Todavía no hicimos El sorteo en Instagram Así que súmense A Instagram Dejo el Instagram Mío Del humo pesca Para que se sumen Al sorteo Síganlo Que se viene Terrible sorteo Gratis Arrancamos muchachos Estábamos en la sombra Mirá Mirá Estábamos ahí Olé viejo Mirá como lleva eso Mirá como arrancamos ¿Dónde está mi herramienta de trabajo? Allá está Mirá Uuuu Viejo Tranqui Ni es Ayuramos Yo había ido A agarrar La banqueta De Nacho Y picó Esto es impagable Después de un mes Volvimos con todo ¿No pa? Con Cuti Y recién empezamos Y recién arrancamos Le prometemos una buena pesca muchachos Y este equipo También lo pueden encontrar muchachos No olvidamos En la de Pela al Mario ¿No? En la de Pela Una caña Que me da satisfacciones Carnada Porque lo que estoy usando Siempre estoy sacando lo carpo Sí Carpón encima ¿No viejo? Sí Carnada Mario al Pela Acá también le dejamos La La imagen Con la dirección Todos La verdad que la atención Un lujo Lombrice barata 1500 Estaba rara la lombriz Un espectáculo La lombrice tan buena Que hablan encima Hablan ¿No? Se venden de pelado Nada más Es medio raro Porque no tironea Debes ser pesadísima Ahí viene Arrancó el copio A mostrarle A mostrarle Te robé la caña Al viajar Al toque Es la plomada Más grande La plomada Más grande No Che pero que lindo Pique que dio ¿No? Sí Eso no Linda Pa Vamos Copi Pero que hora Llegamos a las 8 monedas 8.58 son Menos de media hora 40 minutos En el agua Al harinado Están haciendo su trabajo Confío Trabajo a copi Se arrancó ¿No? Este no va a cobrar el triple Hoy me pasa Encima Día no laborable Hoy cobro doble Hoy estamos muchachos Hoy es miércoles Miércoles Ay no me acuerdo la fecha 29, 28 31 ¿Eh? 31 31 31 Miercoles 31 de octubre ¿Estás acá abajo? Miercoles 31 de octubre Linda che Miercoles 31 de octubre Uuuh Carpo Que viejo carpo Vamos vamos Para empezar el día Tranqui Vamos a arrancar el día Qué cosa hermosa gente Esto es impagable Impagable Necesitamos Estrañaba Miren 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 ¿Qué es esto? Estrañaba no viejo Madre Hace un mes Que no tiró la caña Esto es una satisfacción Mirá la línea Tranqui muchachos La granada No hace música a uno La granada La mejor La primera La tiré con un misile Un misile ¿Qué te tiraste no? Sí Tiro Hice un tiro bien lejos Adentro Que afuera llueve ¿Cómo dice la gorra pa? Qué lindo Adentro Que afuera llueve Vamos viejo Otro que tire y pegue Mirá loco es esto No Arranque para arrancar el día Eh viejo Viejo No Un metro tiene Viejo Qué delante ¿Volvimos Volvimos Volvimos Amo el humo Qué lindo gente Esto es un impagable Impagable Con la familia El carpón que sacamos No tomamos mate todavía pa Acá vienen por metro No es por kilo Por metro ¿Se la querés de caer a alguien viejo? Y para todos los suscriptores Y una gente que encontré el otro día Una masa Pablo Y otro Marcelo De Verazategui Muy buena onda La verdad El muchacho que es de la panadería Que se puso a... ¿Sí? ¿No? Y bueno Ese es Pablo La verdad Es lo que es esto Nada impresionante Hermoso dicho Así queda muchachos Vamos por más Vamos por más Adentro Adentro Que afuera llueve siempre Ahí el cabeza Me grita que trae algo Hay que decir verdad Una corbinita Una roncadora Esta está como bola mañana Roncadora Roncadora Ponete de este lado Ponete de aquel lado Por el sol Volvió el cabeza Y un día por allá Con Ludovico Y... Vamos a recorrer el lugar Y Nacho Y una vez y cabezas Viene ahí Aterra Un lombriz ¿Qué se va para el frito? Para el fritán Volviate Tranquilo Arrancamos la mañana Mirá El cabezón Poniéndose a las 10 ¿Qué no hago yo las cosas Acá muchachos? No la hace nadie Al chino Traje todo A las 12 y media Estos piden No la planten más A las 4 y media Estaba en la puerta Estaba despertándote dos No maten nada Estos bolsillos El último que llegó El último que llegó En el auto está ¿Cómo está el auto? Todo esto con cien ahí El viejo mancuso El harinado Todo Mirá cómo está Vení a cuidarte del sol Ahí está Estaba hablando con unos seguidores De Florencio Vorela Y el mancuso de Tropic La misma caña Uh, linda viejo Mirá cómo está esa caña Mirá, a ver si se ve Lindo pique, ¿no? Vamos, viejardo Justo estaba hablando con unos amigos De Florencio Varela Una máquina Son seguidores, ¿no? Sí, son seguidores Pongan ahí a la cueva de pesca A comprar dos Todavía en el humo, ¿eh? Vamos, todavía ¿Qué le pusiste a esa caña? ¿Para que te está picando solamente en eso? Mirá Esto lo trae Esto lo trae, ¿no? Vale, no, déjalo ¿Qué lo vas a sacar? No, no, pero mirá cómo corre Lo que pasa es que se va hasta la cascada Y mirá cómo vienen todos Vamos todavía, ¿eh? Se está haciendo pasear No, viejo, pero ¿cómo llegó? Ahí viene Acá viene Vení con esta, vení con esta Están por abajo de estas dos Por abajo de una Y por arriba de la otra Va, por acá Estas dos Ahí por arriba Esa, ahí A ver Esto iba a cambiar Uh, carpón de vuelta Vení, Copi Dale, Copi, que tiene el aburo Vamos, Copi No, que va a haber incómodo Es incómodo, Luddy, acá Está viejo, ¿eh? Está viejo, ¿no? Está viejo Está viejo, Copi Linda, ¿eh? Me traigo más lejos de ahí ¿Qué le pasa a Copi? Adentro, acá afuera Vamos, viejo Otra que tira y pegue Vamos, viejo ¿Qué decís? ¿Ves que este viejo o no? Sí ¿O más o menos? ¿Ves que viejo? Sí, ves que viejo ¿Ves que el abuelito? Sí Miren, miren La granada, papá La granada de humo Azul en la boquita Las dos con la granada Las dos Oh, mirá cómo está Mancuso Terrible el carpón de vuelta Linda, 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 linda Vamos, otro que tira y pegue Miró ¿Cómo está, no? La harina y la granada, papá Sí, mal ¿Y la gorra, tío? Vamos a los suscriptores Que llegamos los 20 Un empujoncito más Que llegamos los 20.000 Suscríbanse muchachos Que estamos casi nada De los 20.000 suscriptores Mirá La gorra me parece Que te está dando suerte Sí, mal Si quieren la gorra Háblenme por Instagram Que están a disposición En un par de lugares A los 20.000 dice a mí Que sortea cinco gorras A la gorra Solteamos el auto de Nacho Y la manzana 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 Este es nuestro amigo De Florencio Varela Y un terrible pique de carpa No, no saben lo que chilla ese río Hermoso pique Franco se llama Si no me equivoco Terrible Hermoso pique, Franco Mirá cómo está Cruzamos acá pescando Seguidores del canal Mirámos todas las cañas Terrible Con qué está pescando Con el humo papá Vámonos 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 a la cueva Pesca Vamos a probar suerte Ahí está Mirá Ahí está la suerte Mirábró 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 ¿Rinde el harinado? Rinde papá Mirábró Carponazo Carponazo Seguro Mirábró La primera vez Un bicho de esto ¿Sí? La primera vez La primera vez Que sacó un bicho de esto Mirá Acá ni a doblar Papá Ahí despacito Bajá Recogiendo Ahí está Ahí viene para atrás No, terrible Qué lindo Mirábró No, la primera vez Un bicho de esto Decimos que me habló Ayer por Instagram Pero yo no lo vi Al mensaje Que venían para acá Justo coincidimos Veníamos justo Bien el bicho de estado Ah, ¿viste la historia acá? Que salían Y ahí viene, che Van con el harinado Y línea LUMO País Vamos todavía Los seguidores Carponazo Amigo Amigo Y carpón Carponazo Mira más que está Ludovico Si no Mira más que está Ludovico Hoy me saludó Ludovico Así que Ah, vos le dijiste No, dame suerte No, es un carpón Escucha amigo Mantener ahí Trae el otro copo Trae el otro copo Pará, pará amigo Acá traemos el copo grande Mantener ahí La caña arriba Ay, qué boque Qué sentí ahí Hermoso viejo Hermoso viejo La primera vez un bicho de esto No, amigo Para debutá, papá Para debutá con una carpa Tranqui Para debutá No, mirá lo que es esa chancha ¿Qué dices compañero? Alta pesca No, no ¿Vos le pediste que te dé short Ludovico, no? Hoy me saludó y le dije Vení tocar acá en la caña Y... Así le dije Ahí está Y la caña ponés la punta Para aquel lado, mirá Uh, no Alta, mirá papi La tuya, te la lleva Ah, me cae Pero tiene algo lindo, mirá Uh, no, mirá Se la va a llevar Mirá cómo corre Mancuso ¿Qué tiene ahí? No, loco, está raro No, no No, en el copo el otro lo encontraba No, mira, mira No, mamá Que se canse, que se canse, amigo Mirá Mirá, mirá Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso No, no lo puedo creer Con razón Miren una tarucha en el salado, muchachos No sé hace cuántos años Creo que yo nunca vi una tarucha en el salado La taruchita, pero mirá De bordecita No, de bordecita Miren lo que es Tarucha en el salado, muchachos Una cosa de loco Una cosa de loco, man Bueno, lo vamos a doblar rápido, ¿no, pa? Sí, sí, así vemos el carpón Vamos allá y lo alargamos allá Va a alargar la tarucha ahí Va a alargar la tarucha ahí Va a ir rápido No puede ser menos que el Eudoico, ¿no? No puede ser menos que el Eudoico, ¿no? Más que todo hace Mirá el carponazo que está peleando No, no, mirá cómo está la caña esa Tiralo, tiralo, dame si te da Ahí va Adentro que afuera llueve Vamos Franco Vamos, amigos Vamos No No, arriba de los 8 kilos, venga No, ahora la pesamos Otro que tiripee Otro que tiripee No, gracias, loco Gracias, carpito No, que decí Ahí lo tenés Qué palabra, papá, mirá Miren, miren Miren lo que cuando lo estaba pescando Lo conocimos hoy, él ve los videos, mirá Había ido a comprar la cueva pesca Harinado y líneas lumo Qué locura Ahí la mostramos bien Miren lo que acaba sacaba Franco Acá de Florencio Varela ¿Se la querés dedicar a alguien, amigo? A todos mis hermanos Que vivimos sufriendo la pesca, loco Y nunca se nudo Mirá Ahora la vamos a pesar Pero miren lo que es esto Tremendo Una felicidad Incima la pegó con la granada, acá, miren Esto no es chamuyo, miren, muchachos No, papá Harinado Venimos a estrenarla hoy, eh Estrenaron el harinado y las líneas, mirá ¿Dónde fueron? ¿A Varela a comprar? La cueva Mirá Mirá lo que había sido una buena foto, amigo La verdad que te felicito, amigo Terrible Mirá, estábamos con eso y me está picando la milla Me está picando la milla, esperá, dale Espérale ¿Esperá el copo? A correr, a correr A correr No doy más No doy más, muchachos No, mirá cómo está sacando, sacarle la copa No sé cuánto es la dos, la dos No sé cuánto es la dos, mirá, mirá ¡Oh, la dos! Mirá, mirá esta, mirá esta No, las dos están picando, boludo Ludo, sacá esta Doblete, muchachos Tomá, Darí Están picando las dos Tomá, Tomá, están picando las dos Sí, sí, clavá, Darí Vamos a pegar la campanita Despacio, despacio ahí Esa Y aquí están ahí, mirá No, no nos volvemos a dar ¡Doblete! No, nos volvemos a dar Arriba, Darí Despacio, Luy La doble a dar ¡Doblete! Vamos, loco ¡Nada, hijo! Jajaja Está muy cerrado, boludo Ahí está Vamos Ludoito Nocho, le corrí la campanita por las dudas No tengo nada Sí, sí, se vino para acá Ludo, recoges, 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 y se vino para acá Ahí despacito ¿Viste? Bajamos, loco, doblete, ¿eh? Madre hijo, ¿eh? ¿Y Diego? ¿Qué pasó recién? Recién el amigo sacó un carpón. ¡Pará! ¡No! 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 Ahí el cabezón va a bajar para copiar. ¡Vamos el ludo, todavía! ¡Uno adentro! ¿Darío está ocupado? ¡Uno está ocupado! Menos mal que vino Darío para acá Estábamos feliz con el muchacho y sacó un carpón Ahora lo vamos a pesar Creo que era 28 kilos Impresionante carpa sacó Vamos a mostrarle a la gente amigo A ver... A ver Darío que tiene ahí en la boca la carpa La granadita La granada al humo El humo papá El anzolito está acá Vamos con la otra A ver con esta que pasa La voy a apurar ahí Ahí viene Adentro Vamos todavía adicto Doblete Que onda A ver Que linda eh A ver Línea al humo También Anzolito en la boca Locura Sería como un triplete más o menos Sería un triplete Ahí la mostramos Ahí mostramos las tres carpas juntas ¿Qué pasó? Un triplete Primero le picó a Franco y después en otras dos cálidos Esta fue la primera Y después está dos juntas picaron Y después está dos Le sacó una foto a Franco y le robamos el protagonismo No me dejaron ser campeón Esta se la dedico a los muchachos de Varela Que ni bien no vieron No tiraron la buena onda Y confiaron en el producto A mis hermanos y a mi viejo va esta ¿Y boludo? Yo te lo dedico a todos los suscriptores Vienen ahí Y acá el compañero El amigo que nos acompañó hoy Nos da suerte Toda suerte Así que nada Seguimos muchachos Seguimos Como siempre Como siempre Como siempre El copio al mando Arrancamos el fuego Mientras aquello Como siempre Sentadito aquello Nosotros somos los jefes de la batuta acá Estos dos siempre están ahí Bajo las sombras Esperando que hagamos todos nosotros honoris ¿Eh? Así cualquiera ¿no? Pero bueno Le vamos a meter a plena hora ¿Qué hay? Es lo que hay dice tío Ahí está mirá Ahí me está picando Ahí está La de punta naranja A ver esta fue la de cabeceo linda Ahí está ahí está Ahí aflojó Mirá que bobina aquello De que manera grabas boludias estos pibes Me están haciendo morir Esto Real Lo encuentran en la rueda pesca Ahí va Uuuu boludo linda Se plantó Si Mirá no la puedo No la puedo ¿Verdad? ¿Qué onda Nacho? ¿Qué onda Nacho? ¿Lo estamos a atropellar? Esta sí boludo Por asta Jujuuu Vamos en el puente Guerrero Esquero el Picurú En la descripción igual yo dejo La habitación ahí viene, ahí viene guarda con las víboras ahí vamos todavía se lo lleva, se lo lleva este lo lleva a los vehículos pero amigo, ¿qué tenés ahí? ahora me quedo ahora me quedo acá ya se queda el agua, ¿no? muy calor está acá Dari mirá, encaminando todo ¿cómo viene eso? ahí vamos, ahí vamos queriendo ¿y de repente qué pasó, Diego? se dio, papá, mirá se dio, se dio, se dio uy, mirá esto hermosa pepona, mirá terrible, terrible esta se la voy a dedicar a los amigos que están en el grupo de las rifas del humo pesca la verdad que un éxito y al grupo de WhatsApp ahí en la... ¿cómo se llama? en la descripción dejo ahora que también empiezan los gritos mirá, bro ¿qué es? ¿qué es? a ver, a ver, a ver esa buena morenita, Nacho Nacho esa morenita qué lindo pesca, a ver Dari estoy haciendo el asado, pesco, no sé perdón Dari, perdón por tampoco a ver, seguimos acá la verdad que se puso loca ahí en el primer comentario voy a dejar fijado el grupo de WhatsApp para que se agreguen seguimos bueno y ahora acá después del carpón vamos a tirar esta carnicita de carnicería a Nico acá que está preparando el Dari que ya prendió el fuego ya la arrancó sacó un peje en el medio ahora le está salando la carne y va a la parry de una así que un día espectacular un montón de sol y nos vamos a comer un pedacito de mirá, chori también hay morci asado la verdad que alta carne un lujo alzada otro pico otro milagro ¿qué puta es eso? bro ujuu mirá Nacho se caga la risa porque Amin decía ahora iba a decirle a Bingo yo también Amin decía mi caña, mi caña casi le agarra la caña me sé que voy a ser ríe aviso se va a cambiar y el cabeza lo traiciona avisé y como siempre dando la nota ¿qué hizo? salió corriendo y le agarró la caña y el viejo se le tiró encima y salió así lo hinca todo no, salió la alarma afirmate en esta piedra que está mejor vamos viejo vamos viejo bien viejo es linda que mancuso como recién mancuso con el carropón con el carropón viene ahí viejo ahí lo mostramos ahí está muchacho otra carpa de mancuso viene ahí viejo está con todo de a poquito vamos sumando otra para el cuaderno otra más para el cuaderno viene ahí cuando decimos calidad calidad hablamos de carnicería Nico una locuna muchacho escuchen eso impresionante estábamos cortando acá montando la carnicería Nico miró la caña de Ludovico como un viento se levantó muchacho hubo una puesta acá ahí mirá llégalo despacito 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 aquí ya lo di mirá ¿qué? la caña se la puse ¿qué le pusiste? una estica una estica espero que no muchacho despacito 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 la caña ¿cuál? ¿está de estrés hoy? la de la cueva de pesca papá la de la cueva de pesca sí, sí se vino ¡eh, pa! vos también te está picando la roja, pa! ¡oh, mirá! ¿se fue? no, Ludy qué lástima se le fue a Ludy y ahí le picó a mi viejo ahí sí era ahí mi viejo ahí te lo damos un repique ahí estuvo justo estábamos mire cortando aquí estaba cortando carnicería Nipo la mejor dame un pezito a ver cómo está yo más finito porque tengo que vibre a ver y mira, mira acá mira qué es esto una delicia delicia iba a ser dolete pero bueno ese capo ese es Manguzu qué lindo pique que había sido ahorita con el asado y Nacho lo cubrió ¡ujú! cómo está esa caña para ir esa acarronada la granada como loca no, 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 no chiquito es esto mira ahí viejo vamos todavía vamos no te va a caer se merece un aplauso un aplauso para el asador gracias gente vamos negro son invitados la próxima que vengan los suscriptores yo les voy a hacer el asado como hoy este está de desespero le decimos que vengan que come mira para mí un día tenemos que sortear que un suscriptor venga a pescar con nosotros comenten ahí si es buena idea si les gustó la idea 5 mil dólares le cobramos no, es gratis así que comenten si les gusta esa idea mirá lo que es mirá lo que es qué locura Dani seguíamos comiendo y me acaba de picar la naranja no, no, no no, no saben cómo está esa caña esta, esta, esta a ver si lleva ahí aflojó un poco el clavado o sea un poco no hay sí que no a ver estábamos comiendo asadazo no amigo cómo estás asado tremendo nos tuvimos que nos costó venir a buscar el pique no queríamos largar la carne ahí viene ahí viene ahí viene mirá cómo viene mansita viene enredó todo dale loco pasa que se murió mirá 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 planchada sin pelear ni nada más gana no qué pasó dedito pero mirá mirá parecía linda ni ganas no mirá mirá ni ganas tiene mirá y a veces pasa sí clarísimo adentro acá se alargamos rápido mirá chiquitita mirá se va al agua ahí ahí perfecto si tiene ganas igual de irse mirá oh me soltaste dice vamos a seguir comiendo vamos coludo estábamos desenredando esto que sacamos recién la carpa mirá no es mentira y Nacho salió corriendo porque le picó ahí está ahí llegué no 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 qué hermoso pique amigo se activó a pleno que a la hora de comer arranca jajaja se enredó se enredó todo también está picando a mí la otra Me esta picando allá, bró 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 Dale, copien este Copiela, copiela, copiela Me esta picando allá Ahí esta, adentro acá afuera, hermosa, hermosa Allá tenemos otros piques, allá tenemos otros piques No, mirá como esta la caña Que locura Seguro venga a grabar Estamos allá con el otro pique Y a las corridas Mientras comimos fue todo esto, no? Me tuve que lavar las manos para poder Para poder grabarte, boludo Linda, linda, linda Muy bien Uy, es blanca, boludo Más adentro, campeón Vamos, amigo Ven ahí Ven ahí, hermano Vamos, Dari, guarda, Dari Venga, bro Venga, venga, muchacho Acá esta el tablete, gente El hermoso tablete Acá están las dos cartas Ah, el tripleto, mirá Vi un bagrecito Se dio el bagre Se dio el bagre Se dio el bagre Se dio el bagre El bagre lagunero Hermosa, amigo, eh Tremendo Se dedicamos a ti A tu señora que te dejó venir A la pipi A la pipi se la dedicamos al dolete Ahí está Seguimos Seguimos por más Me pegaron un grito ¿Cuál se cruzó? ¿Esto se cruzó? No Me muestra Está por arriba Listo Ah, mirá Acá en la orilla casi Se vino para acá Mirá Se fue allá y se vino para acá Acá toda cruzada Se me voy Se me voy Se me viene por acá Pero no Mirá el red A ver Mirá cómo está la caña Ahí cuando bajan Se cogen y ahí No te vean la presión Bajan para abajo Bajan Ahí Uhhh Uhhh, está loca Acá Mirá ¿Ven? Tienen la tensión ahí Cuando sienten que no está haciendo esfuerzo la carpa Bajan la caña Y recogen ahí Y ahí tiene tensión de vuelta Vienen como hago Bajo Y recojo Digo ¿Qué pasa si pierde la tensión? La carpa La carpa hace Fuerza Al no tener tensión Y se baja Se desengancha Se desengancha Dios Se desengancha Tomá loco con la gallina ¿Qué pasa Cabezón? ¿Tuviste un pique recién? Sí Vamo adentro Vamo adentro Vamo adentro Vamo adentro Vamo adentro Miren amigos Esta carpa se la dedico hoy a Franco Y a Leandro Los muchachos de De Florencio Varela Que están compartiendo pesca Al lado de nosotros Terrible Terrible pesca estamos metiendo Veamos lo que es Tuki Miren muchachos Estamos acá con Leandro Seguidor del canal Y vamos a pescar una carpa Me está pescando En la caña esta Ahí le dan las indicaciones La primera vez que vas a con la carpa no? La primera La primera A ver si llega Si está ahí esperada eh Bueno acá está el amigo Leandro Le cedimos la caña Para que tenga su primer carpa Estábamos charlando Ahí son seguidores del canal Una masa los muchachos Y acá está el pescador Del que sacó La de 9 kilos Ahí abajo Cuando bajás Ahí Van arriba despacito Sin recoger Y ahora bajá Bajando, 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 bajando Porque escuchá Cuando hace ese ruido Porque está recogiendo en falso Ahí Bajá, bajá Ahí Hasta ahí nomás Ahí subí Ahí Vamos Lea Miren muchachos Con eso estamos pescando Ellos son testigos no? Eh oleate Caminarla ahí despacito Sin perder la ¿Cómo se llama? La tensión La tensión Ahí Ahí despacito Ahora se va a volver loca En un momento Y ahí dejala que lleve Si lleva que lleve Ahí va Ahí va amigo Si Vuelve Mirá Ahí va Se va a volver loca Porque va a tocar tierra Mirá Uh Hermosa carpa amigo Ahí Tenela ahí Sin recoger Que ahí se acerca el copero Ahí Ahí Acercate si quiere un poquito más la orilla recogiendo Ahí Ahí Siempre la caña arriba Para que tome aire Cuando toma aire afuera se ahoga la carpa Se queda sin fuerza Ahí mira Eso Eso muy bien Ahí va Ahí va el copero Pero el copero está No Está patrick Perdió 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 La croc Recién te explicaba Nacho No Viste que toca tierra y se vuelve loca Ahí la tiene que mantener ahí Ahí Y ahora la caña como para donde está él Así la caña Ahí Eso Ahí 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 va Qué le pasa al copero ese Bajá el copo amigo Ahí está Adentro acá afuera llueve Viene ahí Lea Te felicito Vamos amigo Miró Ahí está Miró hermosa carpa Ahí la mostramos bien Viene amigo Acá Lea De Florencio Barrera ¿Se la acredita a alguien amigo? Para Juancito acá que me trajo Que le sacó la más grande Para los pibes de la 1F Ahí te vamos a traer Te vamos a hacer varios seguidores Vamos Y ahí vamos que el Cabeza Le picó una Así que nada Viene ahí amigazo Hacia el humo Vamos Está el Cabeza Miró Le picó el Cabeza Está con el Te busqué la estrella de allá amigo Vino para acá Estaba re floja la niña Está con el equipo El Busca O no? El Busca Lanús Donde le voy Saco 10-8 Esta es la sección El Busca No La primera Esta linda Esta linda Esta linda Esta linda Que hermoso Que hermosa jornada amiga me da el gusto de copiar una ahora voy a explicar como copiar una carpa rápida no te vayas a caer ni nada Diego porque nos vamos a reír ve que lo mocas en el agua boludo mira lo que es eso como dijimos recién como dijimos recién esta caña la encuentran ahí en el buscada la nub y sacan estas bestias miren lo que es esto a ver la mostramos vamos papá no 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 el masto donde acaba de sacar cabeza giralo giralo no miren a quién se la dedicamos cabeza a la familia y para la que se viene la hija del cabeza miren lo que es por acá amigos todo el verde que tiene bueno estamos en el kilómetro 166 y medio de ruta 2 camino a la costa para aquel lado para aquel lado está capital federal tienen que antes del kilómetro antes de pasar el puente guerrero bajan, pasan por abajo del puente acá está el recreo del picurú abre a las 7 y media de la mañana hasta las 6 ahora están 3.000 el día por persona si pasa un día para el otro 4.500 o sea 24 horas 4.500 están plantando árboles como se ven ahí hay que cuidarlos y la verdad que lo tienen limpio y bien cuidado así que nada muchachos quédense en el video que sigue y si les está gustando ya saben dejen un like, un comentario que nos ayuda un montón a seguir creciendo dale que estamos cerca de los 20.000 sublectores en youtube así que nada seguimos con la pesta miren, 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 miren pique en la caña de Ludovico pero Ludovico está dormiendo se despertó el copi dale copi ahí está un oso coño, nooo que lindo pique codo a Daria, ah perdón era de costumbre jajajajajajajaja y que ella, así que quiso la china que quiso martinla si jajajaja uuuuh esa linda daria ان si 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 vamos copi Uy no, Daria es esa linda posta, pero hay cuerpo Nacho, uuuh, hermosa chancha, uuuh, nooo, nooo, es un carpone, dale, es un carpon, nooo, hermosa, hay que estar atenta a que ella caiga porque se va a doler una, se está atenta por favor a ella, uuuh, uuuh, nooo, no puede ser, se marchooo, no doler anzuelo, nooo, uuuh, se le fue, se le fue, de recién Daria dijo que se dola el anzuelo lo estaba chamullando nosotros, mirá los botan, mirá como estaba, que chabullera, da tu veredicto lo que hizo, y bueno, falta de costudo, esta la muñeca oxidada, tiene que usar el cupo el lo pagado, nooo, tienen patas, y mirá como están aquellas cañas, nooo, mirá como está, listo, burló, adentramos, chamullada de luego recién que se le fue a la carne, no era mentira que se le da el anzuelo, era porque se le da mal a volverlo, igual con una mano podes copiar, ¿Viene, Gito? ¿Viene? Mirá Adentro, papá Otra más, amigos Otra más, esta se la dedico ahí a A la China Al Ludovico, que siempre están ahí Haciéndome el aguante con mi locura Laburando con el mío, con el harinado, las líneas Así que nada, le agradezco De corazón por bancarme siempre En mis proyectos, en mi locura Y en mis pescas, los amo Seguimos Mirá cómo se la metió Mirá cómo está Mirá, mirá, mirá Le cedí mi caña, muchacho No, dale, dale, mirá cómo está esa caña Vamos, negro Vamos, vamos ¿Qué corría que te puse? Le cedí la caña en negro Le cedí la caña en negro Y ahí está Se la tiró en el chile, por favor Hijo de bebé ¿Cómo ocurrió? Pasé que la cámara rápida, culián Ahí, ahí, negro, no No, no Ha pasado 10 minutos que se la llevó No, casi se la lleva Parece linda, ¿no? No, perfecto que se la llevó, boli Este pegó, tú no la tienes No, coposta Si lo juro que parece que va en cámara rápida Pero mira la velocidad que tiene Cupi para correr Eso morir No, no, no No, no No, no, no No puede ser si me cupo otra vez Si me cupo otra vez No puede ser Dejá mi caña, ¿eh? ¿Por qué va mi caña? Soltá mi caña Dejáte de joder, no puede ser Ahí está, le picó a mancos A ver Alejáte, Dari Y se acercó Sigue tirando Ay, viene, 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 viene Viene, viene Se cruzó con una ¿Y viene? Ahí fue Vamos todavía La mini, ¿y al copo? Que grande Ahí quedó sin palabras No, sin palabras Mira como pelea Adentro vamos arriba por fin te voy a empezar a hacer algo creo que es una mosca si no pa decía que ni un pescador ni un nada Diego 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 la del medio no 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 vení Luis vení loco no mira como está esa carne miren como está esa caña ahí aflojó le coge mucho Luis porque se está viniendo para acá ahí se despertó el enano ahora que está enganchada ahí está despacio despacio que se vino para acá ahí de vuelta ahí está despacito vamos enano se estaba poniendo protector porque la verdad muchachos que digan tenemos la suerte en realidad y que tenemos esa media sombra si no estaríamos al horno no podríamos haber pasado el día que pasamos hoy acá gracias a los amigos de Bacaca síganlo ahí en Instagram dejamos las redes sociales de vuelta acá una locura no? vamos enano vamos enano como estaba esa caña venías a aprender uuuh hermosa carpa que onda que estaba durmiendo con el copiador este al hermano por favor que Dariana se acerque ya me jodee recién le dije mira 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 como guarda guarda que está enganchada mal eh jajaja brava 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 que va a romper todo que hermosa carpa enano hermosa como le gritaste al tío? que venga así aprenda así aprende no? si se le escaparon trece guías trece guías nuevo recordillo jajaja cheluda quien se la dedica esta? esta se la dedico a mi mamá a tu mamá? si vamos seguimos por más nanu le seguimos la caña ahora de mancuso jajaja estas pidiendo por favor no? que no se escape no? un palo santo un palo santo boludo el agua bendita trae jajaja que ludo tiene que traer? el agua bendita dale lo dedico vamos vamos que lindo pique viejo que lindo pique viejo piensa la granada dar resultado boludo la granada todo con la granada todo con la granada viejo a vos eh yo también estaba ahí con la yo usé una comun y una granada y se dio pero el pique espectacular que hermoso pique y Nacho? que estabas haciendo Nacho? de mate no me dices mate no? nos alejamos con con Dami para no meterle presión al copi estaba tomando unos mate no, el mate no esta pasando nada que manera de pinchar carpa hoy eh la verdad que el lugar es un espectáculo muchachos muy recomendable económico tres lucas tres lucas por cabeza para pasar el día y 24 horas cuatro lucas y medio si se quedaron hasta acá a esta parte del video si se quedaron hasta esta parte del video si se quedaron hasta esta parte del video dejen un like un comentario que lindo para el san de anero parece que sí que nace uuuuuuuuuu que joder me voy a copiar yo muchacho me voy a arrendar y vamos a sacar carpo onde me cede en el copo seguimo está linda vamos Dari todavía lo logró el chabón gracias Dios gracias por hacerlo pescar al copi la granada mire mire, plumo anzuelito lucky ahí la vamos a mostrar bien 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 ahí está el anzuelito vieron que la goma eva no tiene nada que ver yo uso roja, mi viejo naranja eso no tiene nada que ver muchachos el harinado es un mito el harinado y las líneas son lo que hacen la función te la mostramos miren que hermosa Pepona metió el copi dedicación Nero? se me dio a quien se la dedica? a todos suscriptoras que no hacen el aguante en el grupo en el grupo de sorteo siempre tienen la buena onda re buen grupo sermos seguimos seguimos nooo, mirá como esta esa caña nooo, mirá como esta esa caña ahí se la vamos a ver a lo egoico nooo, mirá ahí esta el nano dale que aflojó recojó un poquito recojó un poquito recojó porque se estaba viniendo para acá si la estrella recojó, recojó, recojó y ahí ahí para atrás despacito vení para acá, vení para acá por arriba por arriba esa caña un poquito más despacito ahí esta ahhh que manera de correr hace como 14 kilos ahí ojalá jajaja 14 gramos 14 gramos le voy a bajar le voy a la mano pescador uuuh, boludo noo, linda linda no le de mucho a Luis eh manténla ahí, manténla ahí que hermoso pique noo, Luis, un guichazo eh guichazo falta el copia acá nooo, mirá lo que es eso nooo, loco, mirá guarda, guarda, guarda que te caes esa la verdad que dupla, mirá esa, mirá esa dupla un tío insoportable con el el sobrinito jajaja jajaja amuuu no amigos esto es impresionante está pescando miren la bestia que acaba de sacar Ludo ahí uuuh, se lo retragó el anzuelo, mirá mal se lo trago mirá lo anjujo ahí la mostramos miren lo que es esto no puede terrible chanchona al igual que es lo 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 que es enano mi abuelo Dani mi abuela Moni a Mancuso oh oh miren lo que es esto terrible chancho nada más miren lo que es esto ven ahí enano pelean no con el harinado de lumo y las líneas nuevas la granada una locura no la pesca que hicimos, no se ve nada muchachos, seguimos mandale mandale que se viene por acá si, 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 pero clavada si está ahí, a mi, uh, estaba fumando cualquier lugar si yo te digo que la vaca es negra, diría monzón, ya tengo el pelo en la mano que linda es oh no, esperá que es un carpo, esperá las duermas las carpas de este equipo no, mínimo 15 carpas me pijaron, no me da miedo ahí miren, hace un ratito había tirado de la calle miren la harinada como está filmé y que copiador todo soy, mirá miren la mía como está la harinada así, tuki, 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 hermosa, ahí la mostramos oh, la llevó la caña de la mía, no, justo estábamos con esta no, se la llevó no, se la llevó no, se la llevó no puedo ni correr, muchacho, es una locura esto uh, me tiró, me tiró cambio, jueves, cambio no, se la llevó, se la llevó, ahí la agarró no, qué locura menos mal que está cerca de Nacho y tiene velocidad uuuhh uuuhh mira la compañera de acá uuuhh cómo estamos eh nada que ver, la otra que sacamos recién venía re tranquilita, re dopada mira esta, ella se llevó a la caña se dice que la mano tiene el agua a la caña se la llevó no, está mojado no, está mojado si viene la carpa que locura boludo me pasa que a mi me tiró te lo juro, yo pedí camis, te lo juro como se llama este músculo de acá al costado el cuadrice, cambio, el viernes no había podido jugar fútbol volvió el 9 boludo la tiró, yo justo vi que hizo no sé si Nacho también justo la vio miren lo que le puso, a tomar su piada un ladrillo, medio ladrillo la volví en el agua a ver, le voy a levantar de vuelta linda capocha lluvia linda mirá boludo uuuu como corta el agua no ve a ver la ventaja la ventaja adentro acá fuera llueve ju ju eso lo regalamos rápido no? si capocha la ventaja la ventaja la ventaja dijo Diego por favor me decía Diego por favor lejano empezó a contactar no la ventaja que saque una sola por favor yo batí record yo batí record 3 piques 4 piques ni con tu caña miren ahí esta el doblete tuqui tuqui uuuu estaba grabando ya miren muchacho el doblete de ami a la grande le puse cuca jajaja no 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 mirá el doblete mirá el doblete mirá 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 que locura yo saque 2 de mi caña las tengo ahí afuera mirá 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 saluda a rodri saluda a rodri gracias por la confianza amigo confió un montón tuvo que esperar como 14 horas para que 14 jornadas de pesca pero bueno che boludo que el tren es fijate que se la lleva el tren el tren que va para el plato mirá boludo no que locura bueno vamos a estar en triple tendencia si boludo no que locura como estas a caña dale llevo que bajar si pero para que vamos a tener que bajar loco si le podes bajar por acá no si capaz que bajo el copo te vives la mano y bajas tranquilo bueno ya te ayudan yo me voy vos podes este indio indio ve la mirá 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 para que la cebra se va a cansar jajaja que locura coppi que locura y eso que este rile esta preparado para la guerra mire como esta pisado jaja el combo la granada y el rile Sí, pero empezó a llorar como loco. Me asustó a ver si es la locomotora del tren. Mirás eso de llorar al tren. Si iba a amarrar plata. Ahí vamos a mostrar. Aquel me dice, che Diego no tiré más a la caña. Está tirando la caña a él. Che Diego, no tiré más a la caña, me dice. Eso es porque no quiere que pique más. No boludo, me cojo 10 y se lleva a 30. Todos los piques que saqué yo por la caña del humo. ¿Con cuál caña? ¿La caña de tu papá? Sí. Olvídate que compartís, ¿no loco? Sí. Siempre. Y a este le pescás la caña y le escaparon 3. No me quebé, no lo quemás tu tío. Mirá que buena imagen. Mirá boludo. Uh, mirá. No, dale. Primera carpa con esa caña, ¿no? Sí, primera, debut. De debut de la carpa. Espero que salga, che. Sí, tiene que salir. Vale, Darío, vos la positiva siempre. Siempre con fe. Siempre con fe. ¿Tienes otro dato ahí, Ludu? ¿Lo dices o no? Sí, tengo. ¿Otro dato? Que mi tío Darío va a hacer cada una carpa cada cinco pescas. No me quemé, Ludu? Mirá a Darío que está yendo para allá. Che, pasa que linda esa carpa. Pareciera. No sé, vamos a ver. Sí, boludo. Es una chiquita y no vas a pelear tanto. Uy, es un carpón. No, no! Carponazo. No, no, no! Carpón. Que manera de pescar hoy. Adentro, café. Por fin De 5 piques 2 carpones ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¿Qué es un carpón, Dari? ¡Un carponazo, hermano! ¡Un carponazo, amigo! ¡Miren! ¡Gracias! Muchachos, miren la bestia de acá De clavada, el copi La verdad, negro, te felicito por... Por la garra que le metiste ahí Después de 4 piques de rado No, 3 Mirá cómo viene aquel Mirá cómo viene aquel Mirá cómo viene aquel ¿De dónde compraste esa mascota? Esa es la que sacó el tío recién ¿La sacaste de la maquinita con las monedas? No, miren lo que es esto, amigo ¿A quién se le ha dedicado, Dari? A esto se le voy a dedicar a mi señora Que está pasando una situación medio jodida Y acá vamos apoyando a full No, olvidate La amamos clavita No, no, olvidate Hay nadie negro esta cliché Que me bancan todas La mamma clavita Muchachos Le acaba picada de vuelta a Dari En la otra canita Qué locura, arrancó Arrancó con todo el copi Agárrense ahora No, no es fija en laonneria Al atardecer lo tuyo ¿Qué pasó, Dari? Ahí sigue la grabación ¿Te despertaste de la siesta? ¿Viste? Bien Te tomaste unos matecitos y activaste, pa A ver, a ver O sea, con el sol de fondo Un espectáculo, boludo No es tan chiquita, Dari, eh ¿No? Es larga, boludo Bien, lista, lista, lista Adentro A ver qué viene Todo en vivo hacemos Mirá, viejo, mirá, viejo Mirá, mirá Mirá, acá está levantando Dari Y ahí Mancuso Eso Bueno, Nacho, la devuelvo Mirá Mirá, mirá Mirá con lo que salió, papá Mirá Fiderlumo Con la granada Y me voy para allá Mirá, mirá Se va con la puesta del sol, eh Tremendo Vamos todavía, Dari ¿Vamos para allá? Adiós Mirá con la boletina Vamos Mancuso Otro que tiene y pegue Vamos arriba todavía Ahí la sacó por la orilla Una carpita Una carpita, mirá Siempre sumando ¿Cómo fue? Suma, suma, suma Todo arriba Otro que tiripe Darí, otra segunda de evolución En menos de cinco minutos O sea, el carpín Vaya a crecer Que hermoso, mirá La puesta del sol Jornada de pesca increíble Yo no, le llevo la caña a Darí Una carpa No, ahí está, ahí está Está ahí nomás No La caña, miren Tienen relajado, boludo Ahí, despacito, Darí Despacito, así, baja Esperá, Darí, también No, no No, no, está ahí la carpa Está ahí la carpa ¿Qué es, Darí? Trae un plomito, Nacho ¿Me trae un plomo? No, dame, Tomá Ahí la enganchó, me la enganchó Ahí la enganchaste ¿Me la enganchaste? Sí, sí, la enganchó Sí, pero trae un plomo por las dudas Porque va a empezar a pelear la carpa Sí, sí Ale, negro Encino estaba en cuero, mirá Yo estaba desarmando para irnos, boludo Sí, pero ¿qué le no pusiste nada? Está la carpa hoy, mirá, me empezó a lluvar Mirá ¿Quién de tomar? Día épico, amigo De todo De todo pasó Sí, ya está Sacá la boda, Ami, ya fue No trompigues con mi caña No trompigues con mi caña Cortále, Ami, si querés Porque ya le voy a hacer mal a esto ¿La carpa yo después? No, trae, no ¿Hay una campanita? ¿Hay una campanita? Boludo, una, Ami, Darí Sí, boludo Mirá cómo está el plaza caña de la caseta Ya fue, Ami Esta caña me había preferido a mí Me cogí con la mano Ahí está, ahí está, ahí está Ponétele con los pies para bajar No tenía la estrella floja No, boludo ¿Dónde está enganchada? No, 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 no No, 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 no 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 Pero si duerme tuya, ¿no? No, no ¿Sabes que el oído que le picó? Sí, de verdad Uh, linda, che Linda caña se da a mí, eh No, no Tienes los 100% de grafite Me la gané en el 2002 En un torneo, en el pejarri más grande En el pejarri más grande 8200, eh En la bahía blanca Espacio, David, que no se te vaya, por favor Esa casi se lleva, esa va a darle una caña Uy no boludo Creo que va a tener mi propio record Re pesada boludo No puede ser que locura todo Boludo es re pesada amigo Mirá Granada Granada y carpón Terrible y carpón Mirá como larga harinado Mirá el harinado La caña casi se pierde Se la llevaba, Darío estaba como loco Estaba como el loco Aquí en la de acá, sacate con tu caña El revisador de torneo de Bahía Blanca Me gané esa caña No es mentiroso No puede ser muchachos Estaba acá al lado y mire Miren lo que es esto Mirá Ahí viene el hidroico Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto La caña de la cueva Perdieron el chancla en el camino de nuevo Esa es grande parece Agarra bajar un poquito Cerrar la estrella Uno Ahí, ahí, ahí Y ahí despacito Ahí está Vamos nano Justo muchacho no le voy a mentir Estaba grabando un video para Instagram y lo grabé en vivo Miren eh Miren lo que es esto Shimano ¿Dónde es esa? De la cueva pesca Que la regalo Cristian y su mujer Locura no? Buenísima Vamos nano Te recomiendo que vayan Tiene de todo De todo tiene no? Tiene el harinado el humo También tiene el harinado el humo Las líneas Las granadas Terrible eh Ahí está Miren lo que es este atardece muchacho Hermosa toma Hermosa toma Hermosa toma no? No Estaba grabando un video para Instagram Si me siguen en Instagram no van a ver muchachos Con nadie en la espalda Como Messi Pero en la pesca Que locura amigo Que manera riendo La ultima que pasó recién que se llevó la caña Voló la caña encima Voló la caña encima Voló la caña tu tío no? No es que se le cayó ahí nomás Se la llevaba? No Que hermoso pío que te llamaba No bludo no sabes lo que es este Uh no no linda 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 Te está haciendo caminar eh Uh no 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 Te lleva eh Agarra la noche porque lo llevan parece eh Agarra la agarra la DiIndico Lo llevan Oye tranquilo Tranqui grande eh Mira como ocorre Echa 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 Mirala caña No que lo cube Vos dijiste Más de 30 carpas no? Más de 30 carpas Y bueno Mira Si te está re peleando Adentro, acá afuera llueve, no, terrible, terrible enano, buen debut, buen debut, se va el agua rápido, si, vamos a largarla ahí, apoyamos contra ahí, se va ahí rápido, apoyala contra ahí, yo te ayudo si querés, no, yo te acompaño, un amuro, lo vamos a tener que meter en la barra para cuando lleguemos, eh, ahí saco, si sacas, ahí se va rápido, empujala un poquito y luego se va a ir, dale, ahí se va, viene ahí enano, casi te perdimos, lleno de barro, tu mamá nos va a matar enano, cosa de la pesca, estamos disfrutando, qué pesca, eh, qué cierre, no, épica, 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 esperando las ganadas acá para la próxima batalla, hermoso día, la verdad, un éxito, el Team Lumo, todo, la risa, la buena comida, la pesca, las mancuciadas, las mancuciadas, se llevaron las líneas, las cañas, así que muchachos, gracias por el aguante, volvimos, 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 volvimos todos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.